Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las cerezas, se acaban los limones, se acaban las sanguíes, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres, nunca se acaba, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban los cerezas, se acaban los limones, se acaban las sanguíes, se acaban las aguacate y la cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban los cerezas, se acaban los limones, se acaban las sanguíes, se acaban las aguacate y la cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban los cerezas, se acaban los limones, se acaban las sanguíes, se acaban las aguacate y la cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres, nunca se acaban las aguacate y la cosecha de mujeres, nunca se acaban las aguacate y la cosecha de mujeres. Es que soy sentimiento Se acaban las papas, se acaban el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las cerezas, se acaban los limones, se acaban las hondías Se acaban las bocas y la cosecha de mujeres, nunca se acaban La cosecha de mujeres, nunca se acaban Se acaban las papas, se acaban el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las cerezas, se acaban los limones, se acaban las sandías, se acaban las bocas que la cosecha de mujeres Nunca se acaban Oye que rico suena eso Que lo casi Suena dei nino La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres La cosecha de mujeres, la cosecha de mujeres, nunca se acabó